Policías de la División Accidentología Vial son quienes están investigando justamente las circunstancias por las que falleció este motociclista. Debemos decir que tenía 22 años de edad, se apellidaba Orozco y el oxiso viajaba a bordo de una motocicleta Bajak Rouser. La moto circulaba por el carril sur de la avenida José Santo Ortiz, es decir, que lo hacía en sentido cardinal de oeste a este. Este siniestro ocurrió minutos después de las 6 de la mañana de este miércoles y que tuvo lugar en la avenida José Santo Ortiz a la altura del puente peatonal del barrio Pucara. Por razones que se tratan de establecer, razones que también se están investigando, el motociclista habría embestido a una peatón que cruzaba ocasionalmente dicha avenida y que lo hacía desde el sur. El personal del CEMPRO constató el deceso del hombre, decíamos, falleciendo en el lugar y la mujer de 49 años de edad, domiciliada en el barrio Jardín Sur, fue derivada de urgencia al Hospital San Luis debido a que había sufrido lesiones. ¿Se sabe el nombre de esta mujer? La mujer, la identidad, como decíamos, ha sido derivada de urgencia, no pudieron tomarle los datos, por lo que estamos escuetos a recibir el informe.